Señorita Elchin, ¿desea algo más? No, gracias. ¿Y usted, señorita Chala? No, gracias. Buen provecho. Tu novio volvió a aparecer en los titulares, ¿lo viste? No puedo creerlo. ¿Qué ocurre, Chala? Heredero de Masaroglu Holding Company, el playboy de la alta Burak Masaroglu, fue sorprendido siendo un mujeriego. Al salir de una disco con una joven, Burak se enfureció porque los reporteros intentaron tomarle fotos y armó una escena frente al público que de seguro nadie olvidará. Todos se preguntan qué hará Chala Gensh, la joven socialita, después de esta aventura que tuvo su novio. Mira la posición en la que me pone, mamá. Esto es demasiado. Chala, cálmate un poco. ¿Cómo quieres que me calme, mamá? ¿Acaso eso significa que tengo que estar cerca de él todo el tiempo? Tal vez es solo una amiga de él. ¿No ves la foto, mamá? ¿Acaso lucen como si fueran amigos? No. Ya es hora de que esto se acabe de una vez. Cálmate, querida. Primero conversa con él. Tranquilízate y espera a que Burak te dé una explicación. Si es algo que hizo mal, entonces tendrá que enfrentarte y asumir las consecuencias. Sé inteligente y escúchame. Ah, al fin. ¿Hola? ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas que hago, Burak? Estoy esperando una explicación tuya desde esta mañana. ¿Una explicación, dices? Escúchame bien. Las noticias exageran demasiado. La chica es la novia de Volkan. Ella no tiene nada que ver conmigo. ¿De qué estás hablando? ¿La novia de Volkan? ¿Hablas en serio? Así es. Volkan se fue antes que nosotros. Cuando nos vieron, uno al lado del otro pensaron que estábamos saliendo. Después se apagaron los flashes y me enojé un poco. Eso es todo. ¿De verdad pensaste que ella tenía que ver algo conmigo? Por supuesto que lo pensé. Pero ya me lo explicaste. Estoy en Yesmé y tú en Estambul. Pueden haber algunos malentendidos cuando estamos lejos. Gracias a Dios te veré la próxima semana y disfrutaremos en Estados Unidos todo el verano. Hubo un pequeño cambio. ¿Cómo dices? Papá se enojó anoche y me causó algunos problemas para ir a Estados Unidos. Quiere que trabaje en el hotel que acaban de comprar en Bodrum. Está tratando de darme una lección. ¿Entonces no viajaremos a Estados Unidos, Burak? ¿Por qué tu papá quiere que trabajes en ese hotel? ¿Piensas que te creeré una mentira como esa? Si no querías irte de viaje conmigo, podías decírmelo. No tienes por qué mentirme. ¿A qué te refieres? No estoy mintiéndote. De verdad no entiendo a las mujeres. Nunca sabes realmente lo que ellas quieren. Que lo disfrute. Gracias. Buen provecho. Gracias. Que lo disfrute. Muchas gracias por la comida. Ah, huele delicioso. ¿Crees que les guste? No te preocupes. Ella debe haber usado una salsa diferente para esto. Es asombroso. Está perfecta la temperatura. Creo que les gustó. Yo también lo creo. Oh, Elchin está llamando. Ella estuvo llamando a Burak. Se siente muy mal porque Shala y Burak no pudieron viajar a Estados Unidos. Realmente querían ir, Nihat. Es culpa de Burak que no viajaran a Estados Unidos. Y por favor, no estés insinuándome nada, ¿de acuerdo? Tu carácter es la razón por la que el muchacho es tan malcriado. Ahora soy yo la culpable de nuevo, Nihat. No puedo creerte. ¿Elchin? ¿Cómo estás, Zelda? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo está mi querida Shala? Estoy bien, gracias. Pero Shala no está muy bien después de todo lo que pasó. Querida, tiene tanta razón. Ha estado planeando tanto ese viaje con Burak. Es terrible que el viaje se cancelara al último minuto. Quiero decir, Nihat normalmente no es un hombre terco. Pero esta vez definitivamente no quiere ceder. ¿De verdad es por el señor Nihat? Burak, te digo la verdad. ¿Qué? Por favor, dile a Shala que no se preocupe tanto por el viaje. Les prometo que intentaré convencer a Nihat sea como sea. Bien, cariño. Hablaré con ella. Salúdame a Nihat. Vengan a visitarnos. Ok, querida. Les mando muchos besos. Las visitaré pronto. Oh, Dios, Shala. Lo terminaste culpando en vano. No puede ser. ¿Y ahora qué voy a hacer? Te tocará llamarlo y pedirle disculpas. No atiende el teléfono. Tal vez no escuchó su teléfono o está ocupado. Viajaré hasta Botana. Shala, ¿acaso te volviste loca? No te dejaré ir a esta hora. Además, incluso si tú eres quien tiene la culpa, no deberías correr tras él así. Está bien, mamá, como digas. No te dejaré la respuesta alиниlo. No. Está bien. Música Gracias Felicidades, buen juego Buen juego Chala ¿Cómo estás, Deniz? ¿Cuándo llegaste a Izmir? Acabo de llegar Ha pasado una semana ¿Llevas aquí una semana y no me llamaste? No sabía que estabas aquí Estamos filmando en Izmir ¿Cómo? ¿No ves la serie? Por desgracia, no he tenido oportunidad Entonces, ¿qué estás haciendo? Nada Vine a Izmirna para ver a mi madre cuando termino la escuela Iremos a Estados Unidos con Burak la semana que viene ¿Todavía están juntos? ¿Por qué no lo estaríamos? No lo sé Pensé que terminarían después de las noticias recientes Para nada Nada de eso es cierto Conoces los tabloides mejor que yo Les encanta exagerar La chica con Burak Es la novia de Volkan Han estado saliendo ¿Volkan está con esa chica? Así es No la conozco Pero Burak dice que es una chica muy dulce y hermosa Volkan dice que fue amor a primera vista Oh, espero que esto no te moleste ¿O ya lo hizo? Para nada No estoy molesta Quiero lo mejor para Volkan ¿Sabes cuánto lo lastimé sin querer? Sí Pero creo que estás hablando de las noticias que escuchamos el otro día Dudo que hayas visto los periódicos de hoy Ay, perdón, pensé que lo sabías Me siento mal ahora No debí decírtelo Ahora van a pelearse por mi culpa Claro que no ¿Por qué pelearíamos por esto? Confío en mi novio Estoy segura de que tiene una explicación racional Sí, seguro que sí Bien, ya tengo que irme Entonces no te retendré Nos vemos Nos vemos Vaya humillación Veamos cómo me explicas esto, Burak ¿Hola? ¿Chala? Hola, Burak Hola ¿Cómo te va? ¿Cómo te parece? Estoy tratando de recomponerme Vi a Denise en el club de golf hace un momento Me mostró fotos de mi novio exhibiéndose de la mano con otra chica en el periódico de hoy Nunca me había sentido tan humillada No sabía cómo alejarme de ella ¿Cuál es tu explicación esta vez? Aunque creo que todo está muy claro Créeme, no es lo que parece ¿Cómo es entonces? ¿No me vas a decir que la chica es la novia de Volkan como la otra vez o sí? Bueno, pues sí La chica es su novia Escucha, anoche hubo una pelea en el bar Estábamos intentando salir del lugar Y por eso la tomaste de la mano mientras salían, ¿verdad? Pues qué pésima mentira Es la verdad No estoy mintiendo Todo era un desastre cuando salimos de allí Así que le tomé la mano a Ashley Vamos, Chala, te digo la verdad Entonces se llama Ashley Dije Ashley Así es, es lo que dijiste Su nombre es Ashley, ¿no? Así es Creo que tenemos que hablar de esto cara a cara, Burak Así podré conocer a Ashley ¿Vendrás hasta aquí? ¿Hay algún problema? En absoluto Estoy loco por verte Perfecto, entonces te veré cuando vaya Te avisaré cuando llegue Seguro, nos vemos Maldición ¿Qué voy a hacer ahora? El azul parece muy pálido Depende de usted, señora No puedo decidir entre salmón o morado El morado me parece mejor ¿Te parece? Creo que sí Buen día Bienvenida, querida Pero las tapas definitivamente serán de oro ¿Te parece? Sí, señora ¿Qué opinas, Chala? ¿Qué color te parece mejor? El morado me gusta Genial Morado será Continuaremos con esto más tarde, bueno? Como guste Chala ¿Qué sucede, cariño? Hoy me voy a Bodrum, mamá ¿Te llamó Burak? Evidentemente Perfecto Entonces manejaste bien el problema No realmente Burak volvió a hacer noticia hoy Esta vez tomado de la mano de otra mujer Increíble ¿Y qué explicación se le ocurrió? Dijo que era la novia de Volkan otra vez Asli se llama Voy a hablar con ella Y asegurarme de que él dice la verdad Así que le dije Que iría a Bodrum para conocer a esa tal Asli ¿Y qué dijo él? ¿Qué puede decir? Entró en pánico como siempre Me preguntó si no confiaba en él Dudo que Burak esté mintiendo Pero es bueno que vayas Si eso te hace sentir mejor Además así tomas unas vacaciones Igualmente íbamos a ir todos a Bodrum Para la inauguración del hotel Solo que ahora tú irás primero Oh oh ¿Entonces todos van a ir? ¿Cómo es que se enteraron? Sinan me llamó y me invitó ¿Por qué el señor Sinan te llamó y te invitó? ¿Y eso qué tiene de malo? Nosotros trabajamos juntos Olvide decirte Ahora les proporcionaremos productos para el baño Incluso tenemos una reunión justamente mañana ¿Así que vas a ir a Estambul mañana? Estaba planeando ir mañana Pero como te vas hoy Pues yo también iré a Estambul hoy Además quiero hablar con Zelda mientras estoy allá ¿Hablar de qué cosa? Tú y Burak deberían tener un compromiso previo Antes de que termine el verano De esa forma la gente dejará de hablar Y Burak se comportará mejor Ya que su relación se estará poniendo seria ¿Qué tal? ¿Qué te parece? No creo que Burak quiera nada de esto mamá Lo que Burak desee no tiene importancia Zelda y yo nos encargaremos Además se siente muy mal desde que salieron las noticias Estoy segura de que está a nuestro favor No te preocupes querida Rayos ¿Y ahora dónde está? Chala ¿Estás lista querida? Sí Le doy instrucciones al chofer Van a salir en un par de horas Está bien mamá ¿Ya le avisaste a Burak? Lo intenté pero su teléfono está apagado Llamaré de nuevo Entonces ¿Vas a ir a Estambul? Sí, ya estoy lista Me iré pronto ¿Ya hablaste con Zelda? No Llama primero y pregúntale cómo está Después me la pasas No olvides decirle que irás a Bodrum para hablar con Burak Hagamos que entre en pánico y piense que lo vas a dejar ¿Cada vez hacen las tallas más pequeñas? No señora Pero esta ropa me entraba como un guante Este Chala querida ¿Cómo estás Zelda? ¿Puedes hablar? Claro querida Siempre estoy para hablar contigo cariño ¿Cómo estás? Estoy bien Dime cómo estás Bien Compro ropa para la inauguración del hotel No logro escoger nada Es difícil con estas tallas tan pequeñas Tú y tu madre van a venir, ¿verdad? Claro Pero estaré en Bodrum esta noche Está bien, querida Espero que no pase nada, Chala Necesito hablar con Burak cara a cara Estoy segura de que ya viste las noticias de hoy Ah, sí, las vi No vas a romper, ¿verdad? No sé qué es lo que pasará Solo espero que Burak no esté mintiéndome Estoy segura de que es verdad, cariño Burak está muy afectado por lo que pasó Me dijo que es inocente Y Burak nunca en su vida le ha mentido a su madre Nunca jamás Bueno, ya veremos Me despido Mi madre quiere hablar contigo Nos vemos Elchin, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias Zelda Iré a Estambul esta noche Me preguntaba si estabas libre para tomar un café ¿De verdad? Eso me encantaría Puedo enviar a mi chofer a buscarte Gracias, pero no será necesario Está bien, querida Te estaré esperando entonces Nos vemos Adiós, querida Estoy segura de que Elchin está molesta No veo la hora de que se comprometan de una vez para olvidarme de esto ¿Qué le parece este modelo? Ah, es precioso Pero querida, tus vestidos los estás haciendo muy pequeños Mira ¿Ves? Y la gente no vino a nuestra subasta, ¿sabes? Hablamos de eso antes Disculpen, vuelvo enseguida Hola, Chala Hola, Volkan No logro hablar con Burak ¿Está contigo? No, aquí no está Acaba de llamarme Dejó que su teléfono no funciona Tuvo un pequeño accidente Nada importante No te preocupes Le envío un auto para que regrese al hotel ¿Estás seguro de que no es grave? Estoy seguro No te preocupes Voy a Bodrum Salgo para allá pronto ¿Podrías avisarle a Burak, por favor? ¿De verdad? No lo sabía Se lo diré a Burak De acuerdo Te veo allí entonces Nos vemos Buen viaje Sí, querido Amor, ¿estás en camino? En un momento Acabo de llegar a casa ¿Sigues insistiendo en que no vaya a recogerte? Sí, si lo recuerdas Casi nos atrapan la última vez Y no puedo arriesgarme especialmente ahora Está bien Como tú desees Eda también va a Bodrum, ¿verdad? Sí Bueno, entonces nos veremos en tu casa Besos ¿Con quién hablabas, mamá? Con Sinem de la asociación Debería irme antes de que aumente el tráfico Y dime ¿Pudiste hablar con Burak? Nada Qué irresponsable ¿No sabe que vienes? Volkan te responderá La persona a la que ha llamado no puede ser localizada Inténtalo de nuevo más tarde No cae la llamada Busca el número de la señorita Ashley Que trabaja en el bar de la piscina Enseguida, señor ¿El señor Burak llamó? No, señor No que yo sepa Consultaré con los demás ¿Sí? ¿Recepción? No es normal que Burak desaparezca, sí Toma el número de la señorita Ashley La persona a la que ha llamado no puede ser localizada Inténtelo Tampoco responde ¿Dónde diablos están? Nadie sabe nada del señor Burak, señor Reúna un equipo y busque por todo el hotel Sí, señor Volkan ¿Volkan? ¿Alguna noticia? Por hora no Volkan, no me estarás ocultando algo, ¿no? Pero, Chala, ¿qué te voy a ocultar? Por Dios Debería aliviar el dolor Sí, gracias Sí, gracias ¿Eda? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Solo me torsí el tobillo ¿Estás segura de que estás bien? ¿No será una fractura? No, le dolería más Eda, oye ¿Estás bien? ¿Qué tal, Chala? Igual Seguimos buscando a Burak ¿Aún no aparece? No Desapareció y no se dé él ¿Y tu novia dónde está? ¿Verdad? Quizás estén juntos, Volkan No se sentía bien Está descansando ¿Estás seguro? Quizás aparezcan en los titulares No Varis, ¿Eda te arruinó el día? Ni lo menciones Eda también es como mi hermana La persona a la que ha llamado No puede ser localizada Señor Volkan Buscamos por todo el hotel No pudimos encontrar al señor Burak Estoy empezando a preocuparme ¿Y qué podemos hacer? ¿Esperamos así y sin hacer nada? Deberíamos llamar a la policía ¿Y si no le pasó nada grave? Burak ha estado en los titulares Durante un tiempo Si llamamos a la policía Perjudicaríamos su imagen Después de todo No somos gente común Quizás tengas razón Burak siempre ha sido un irresponsable Así que puede que no le haya pasado nada grave Elgin Perdiste peso, ¿verdad? ¿De veras? No me di cuenta Oh, vamos, por favor, dime cómo lo hiciste No hago nada, la verdad Tengo mucho trabajo Siempre estoy en reuniones Ni siquiera tengo tiempo para hacer ejercicio Mañana tenemos una reunión, ¿verdad, Elgin? Así es Ah, no te creo con que están trabajando juntos Cariño, la pimienta, por favor Claro Te lo agradezco Le compraremos a Elgin los productos sanitarios para el hotel Eso es fantástico Nihat, estaba pensando Todos deberíamos irnos de vacaciones antes de la inauguración Vamos, Nihat, ¿qué dices? Sí, claro, me encantaría Y remodelé el bote de Sinan, pero aún no he podido enseñarlo Debo admitir que me da mucha curiosidad lo que hiciste Sí, hijo Papá Tenemos que hablar de algo muy importante Permiso Te escucho Burak desapareció ¿Desapareció? ¿Desde cuándo? Hace unas pocas horas Busqué por todas partes No sé qué hacer ¿Llamó a la policía? Hijo Estamos hablando de Burak ¿Quién sabe en qué lío se metió? Ya aparecerá mañana, no te preocupes Pero en medio de esta situación no tiene sentido que desaparezca ¿Qué situación? Hijo, ¿puedes hablar con franqueza? Si es así no tiene sentido Pero como es Burak es algo normal Como ya sabemos Así que esperemos hasta la mañana, ¿te parece? Iré a Bodrum mañana Abordaré el primer vuelo Está bien, papá No creo que sea nada grave No te preocupes ¿Sí? Te veré mañana No le digas nada a mi tío, papá Está bien ¿Cómo está tu hermana? Están juntos, ¿no? Así es Deberían descansar un poco, ¿sí? Tranquilo Buenas noches Buenas noches No lo puedo creer Estoy segura de que está con alguien Seguro está con esa chica del periódico Eres una idiota, Yala Idiota Ni siquiera me la presentó Además de eso, aparece Claro ¿Cómo no me di cuenta antes? Zelda, lo siento Debo irme Querida, hemos conversado muy poco Quédate un rato No puedo Estoy cansada El vuelo acabó con todas mis energías Me quedaré unos días Podremos volver a vernos Elshin, querida ¿Seguro no quieres quedarte aquí en la casa? Gracias, amiga Pero no me quedaré en un lugar extraño Reserve una habitación en su hotel ¿En serio? Llamaré a los chicos para que te den un trato especial No hace falta Igual lo haré Yo también me voy Puedo llevarte, Elshin ¿De veras no te importa? Para nada Ah, Nihat Me voy a Bodrun mañana Solo para que sepas Quiero pasar unos días con los chicos Ese bribón no te está dando problemas, ¿verdad? Para nada ¿Por qué lo dices? Podemos ir también, Nihat Mañana estoy algo ocupado Pero ya veremos Vámonos entonces Elshin, llámame cuando estés libre mañana Tenemos que hablar de nuestros chicos Claro que sí Te llamaré Burak desapareció Por eso me llamó Volkan ¿Qué? No te creo Chala debe estar devastada Fue desde Izmir solo para verlo Y él desaparece así como así Esto es demasiado Mañana iré a Bodrun contigo para verla ¿En serio? Así es Escucha, lamento mucho lo de esta noche No sé por qué dije eso Ahora debo quedarme en el hotel Para que no sospechen Descuida Ven conmigo mañana a Bodrun Eso me basta ¿Ya sé lo que me siquiera me aproveche? Burak apareció Por fin ¿Cómo está? ¿Bien? Está bien, está en Dacha ¿Qué? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Nosotros preocupados y él divirtiéndose? No te enfades, Chala, no es lo que crees ¿Y cómo es entonces? Explícamelo No sé lo que pasó realmente, pero no tuvo más opción que ir allá Creo que le pasó algo Espero que tengas razón, Volkan De lo contrario, lo que hizo es impardonable Tú tranquila, yo me encargaré de todo Lo recogerán en una hora Yo voy a desayunar, nos vemos Bueno, me cambio y voy contigo ¿Cuál va a ser tu excusa esta vez, Burak? ¿Dónde estará? Espero que no estén problemas Increíble Tengo que hacer algo ¿Pero qué? Oye, tengo algo que hacer ¿Puedes cubrirme? Sí, no te preocupes ¿Sabes? Quisiera ir yo también a buscar a Burak Nunca he visitado Dacha Iremos en otro momento Tenemos que buscar a Burak y volver Está bien Eh, papá llegaba hoy, ¿no? ¿Dónde está? Cuando apareció Burak, cambió sus planes Me dijo que llegaría tarde Bueno, esperaremos en el hotel Yo iré a la oficina Está bien, nos vemos ¿Quieres probar? Hola Hola Creo que no me reconoces Soy la amiga de Ashley, Gonya Oh, cierto ¿Qué tal? No sé nada de Ashley desde ayer Estoy muy preocupada ¿Sabes algo de ella? Ella estaba con nosotros Pero surgió algo ¿Qué sucedió? Ashley se encuentra bien Por favor, dime qué está pasando Tranquila, Ashley está bien Descuida Ahora está en Dacha con Burak Estarán de regreso aquí en una hora Gracias a Dios Estaba preocupada Gonja Ardham Muchas gracias, Volkan De nada Nos vemos Nos vemos ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema Estaba flirteando contigo ¿Y cómo es que sabes su nombre, Volkan? ¿Quién es ese tal Volkan? Oye, no me digas que te pusiste celoso Bueno, yo un poco ¿Qué hacen aquí durante las horas de trabajo? ¿No ha visto al señor Volkan por aquí? ¿Quién es Volkan? Uno de los dueños del hotel Es uno de los dueños Sí Así que regresen a sus trabajos ahora O sea que estaba a punto De intimidar al dueño del hotel Habría muerto ¿Esas son para mí? Sí, para ti No son tan hermosas como tú Muchas gracias Son hermosas Mereces lo mejor ¿Asli volvió? No ha vuelto Pero el señor Burak y su novia volvieron Asli ya debe regresar Gracias a Dios Debe estar con el señor Volkan Está bien si le pido su número ¿Debería llamarlo? ¿Por qué pide su número para llamarlo? No hay necesidad de eso Volverán pronto ¿Por qué quieres llamarlos? Te diré que ¿Estás celoso otra vez? Estoy celoso ¿Y eso qué? Sí Pero si eres mi novio ¿Por qué estás celoso? ¿Celoso? Cuando te enfadas Te ves muy dulce ¿Ah, sí? Ay, ahí viene la celebridad Con razón tardó tanto en arreglarse Edda, ten cuidado Si te escucha, te mata ¡Qué miedo! ¿Qué tal, chicos? Todo bien Felicitaciones Tu novio apareció Eso me dijeron Han pasado casi 24 horas Y aún no le he visto la cara Ya vienen en camino ¿Cómo que vienen? Bueno, me refiero a Burak El capitán y su asistente Ahora que lo pienso No he visto a tu novia Volkan ¿Acaso rompieron? Es verdad, hermano ¿Dónde está? No, no rompimos No se preocupen Hoy en la noche Se las presentaré a todos Ya veremos Ya veremos Si me disculpan Iré al puerto A buscar a Burak Espera, yo voy contigo Yo también voy ¿Qué es esto? ¿Un comité de bienvenida? Mejor contratemos una banda Si quieres ir Yo me quedo aquí No quería que Volkan fuera solo Yo también Yo también me quedo Está decidido Vamos nosotros A pesar de todo Fue un lindo día, ¿no? Así es Señor Burak El señor Volkan Le envió un mensaje Tome Chala está en camino Cree que está solo No confía para nada en Ashley Creo que lo descubrió todo Ten cuidado Gracias Qué mala noticia No podemos llevarnos bien un momento No se trata de ti Chala lo descubrió todo Como no ha podido conocer a la novia de Volkan Y me refiero a ti Naturalmente sospechó Volkan puede decir que rompimos No le va a creer Así sospechará Yo me bajaré primero Tú puedes esperar adentro Y salir cuando me vaya Toma un taxi hasta el hotel Wow ¿Alguna otra orden, señor Burak? ¿Acaso crees que soy tu esclava? Haz esto Haz aquello Lo siento Pero me salgo No seré parte de sus juegos infantiles Me cansé Oye, no digas eso Lo prometiste Y va a ser solo una noche Te lo ruego Debes fingir hoy Me aseguraré de que recuperes tu trabajo Gracias Qué generoso eres Parece que estás acostumbrado a comprar todo con tu dinero y tu estatus No quiero tu trabajo ¿Pero qué es lo que te pasa? Acabas de decir que fue un lindo día Espera un momento No me digas que estás celosa de Chala, ¿verdad? ¿Por qué estarías celosa? ¿Quién te crees que eres? Ni aunque fueras el último hombre sobre la tierra Nunca me fijaría en ti ¡Tonto presumido! ¿Qué diablos haces? ¿Cómo es que puedes besarme? No te besé Solo cerré tu boca Hablas mucho ¿Pero qué clase de hombre eres, idiota? Sigues hablando mucho Están aquí Debo irme Te veo en el hotel ¿Acaso no lo entiendes? Esto se acabó El trato se acabó No tienes nada que decir, idiota Mi amor ¿Estás bien? Sí, cariño Estaba muy preocupada ¿Dónde estabas? Te diré en el camino Ve al auto Nos ocuparemos del barco Y volveremos Bien, amor ¿Qué pasa, primo? ¿Por qué estás en tacha? Larga historia Hay otros asuntos ¿Qué pasa? Ashley está un poco enojada Por lo que pasó Entonces rompió el trato Pero puedes convencerla Regresen juntos Tendrán la oportunidad de conocerse Ya conoces a Chala Si sospecha Hará millones de preguntas Claro, señor Burak ¿No necesita algo más? ¿Acaso crees que soy tu sirviente? Eres mi salvación Estoy harto de limpiar tu desorden Lo siento, pero no lo haré Vamos Yo sé que puedes No lo haré Primo Esta será la última vez No volveré a pedirte nada como esto Vamos Ayúdame Es la última vez, Burak Genial De acuerdo Volviste pronto Vulcan se ocupará No quería hacerte esperar más en el auto No hay más tiempo que perder Asli ¿Qué tal? Estábamos preocupados Bien Pero pasamos por un infierno Afortunadamente Estamos de vuelta ¿Qué tal si salimos un rato? Tomémonos una copa Para que me lo cuentes todo ¿De acuerdo? Ok Mi bolso ¿Te lo llevaré? Puedo hacerlo Gracias Gracias Burak, lo que pasaste fue como una pesadilla Así es Pudo pasar cualquier cosa Tuve suerte Lo siento mucho, amor Como sea Ya todo acabó ¿Tú qué has hecho? Estaba aburrida ¿Sabes? Eda tiene lo suyo No pude conocer a Asli Tenía dolor de cabeza Creo que es un poco frágil Es horrenda No te acerques demasiado a ella Supongo que hoy estaremos juntos Sí Hoy pasaremos un tiempo juntos Ya no me dejes sola ¿De acuerdo? De acuerdo Es tu madre Y no le has dicho nada, ¿cierto? No seas tonto Claro que no Contestaré Hola, señora Zelda Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y usted? Muy bien No he podido comunicarme con Burak ¿Están juntos ahora? Está conmigo La pondré en altavoz ¿Qué tal, madre? Hijo, no me has llamado desde que te fuiste Debiste llamar Dime, ¿todo está bien? No te preocupes, mamá Estoy bien Estoy manejando Llamaré cuando esté libre Bueno, cariño Está bien Recuerda llamarme Les mando muchos besos Adiós Estaba muy preocupada ¿Parda? ¿Zuhal? ¿Qué haces aquí? Después de un largo camino ¿Así es como me saludas? Sí, lo siento Pero debiste avisarme Estoy trabajando No te molestaré Puedo esperarte en cualquier lugar Hasta que termines Tenemos que hablar Zuhal No hay nada más que hablar Por favor Está bien, entra Por allá Tendré Sí Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Ardán? Bien. ¿Seguro? No te ves muy bien. Sí, no pasa nada. De hecho, ahora mismo estoy genial. ¿Cómo estás? Estábamos preocupados. Bien. Entonces, cuídate mucho, ¿sí? Tú también, cuídate. ¿Qué? ¿Qué? Volkan, tu novia brilla por su ausencia. ¿Es de verdad? Sí, Chala. De hecho, está detrás de ti. Mientes. ¿Asli? Chala, la novia de Burak. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Eda, mi hermana? Hola. Encantada. Igualmente. Varys. Hola, Asli. ¿Qué tal? Ya conoces a Burak. Tristemente. ¿Qué tal, Asli? Bien. Aquí está su orden, señora. Ten más cuidado. Lo siento. No quise hacerlo. Me ocuparé de esto. ¿Qué diablos haces? Mi bolso se arruinó. Chala, no exageres. Está bien. Es solo cola. Este es mi favorito, Volkan. Obviamente me molesta. En verdad, lo siento. Debes tener más cuidado al elegir a tus empleados. Perderás muchos clientes así. Si tú no fueras el dueño, habría levantado un infierno por esto. Quédese descuidada. ¿Jugamos voleibol? Cambio de ambiente. Es buena idea. ¿Vienes con nosotros? Ok. Chala, ¿tú? De acuerdo. Excelente. Vamos. Vamos. Música Chicas, lo hicieron bien Y Burak pagará la cena ¿Qué será? Hice un gran esfuerzo Varys fue una decepción y fue como si Chala no estuviera No exageres, Burak Hicimos lo que pudimos Fue solo un juego Eso ya no importa Vamos a nadar Hagámoslo Hasta el flotador Acepto Yo también Puedo vencerlos Asli, ¿no vienes a nadar? No sé nadar ¿Lo dices en serio? Yo me quedaré con Asli Es muy amable de tu parte Asli es tan natural y genuina Me agrada mucho Comparada con Dennis Ella parece una buena chica Espero que pueda hacerlo olvidar a Dennis ¿Dónde la encontró? Después de Dennis Ella es bastante común No merece a Volkan No sé dónde la encontró No tenías que quedarte por mí Me iré si quieres estar sola No, me entendiste mal Era broma Perdona ¿Estás bien? Después de ver cómo la golpeaste con la pelota Me siento muy bien ¿Estuvo bien lo que hice? Tenía 10 gramos de cerebro Y después del golpe seguro que no le quedó nada Oye, Burak ¿Cómo puede estar con ella? Burak tampoco es un gran tipo Son de la misma especie Ahí viene Ya debo irme Creo que ella es muy común para Volkan Me agrada mucho Estoy segura de que nos llevaremos muy bien Creo que estás confundiendo la sencillez con ser mediocre Chala ¡Vamos al parque acuático! Antes tomaremos una selfie ¡Vamos al parque! El tobogán fue lo más divertido Yo me asusté un poco al principio Pero me divertí ¿Estás bien? Sí ¿Por qué no le tomas la mano a tu novia, Volkan? ¿No se han tomado de la mano todavía? ¡Ay, son tan lindos! Se ven muy bien juntos Eda Bien, me callo ¿No se ven lindos? Así es Eda, puedo irte Oh, hermano, ¿qué es este lugar? El zoológico ¿De verdad? Les mostraré Ok Amor, estoy muy cansada ¿Nos vamos? Bien, vamos Bueno, los veremos en la cena Nos vemos Nos vemos Relajémonos mientras Chala no está Oh, mira los perritos Son tan lindos ¿Podemos acariciarlos? Claro Mira qué bonito es Ay, qué lindo Amas a los animales como yo, supongo En verdad los amo Yo quiero ser veterinaria solo por esto Quiero poder cuidarlos a todos Es un gran sueño Espero que lo logres Espero Me agradas No rompas con mi hermano Hombre, qué tenso Es difícil fingir esto Entonces no sigas fingiendo Ashley es una buena chica Sería una buena pareja No seas ridículo Olvida de Nis, hombre Eda, hora de irnos Volveré otra vez ¿Ok, pequeñines? Te buscaré para cenar Bien Bien, nos vemos Nos vemos Hermano, la amo Es tan natural y tan linda También ama a los animales No como esa de Nis Eda Hermano, lo que digo es cierto Odiaba a los animales ¿Cómo puedes amar a alguien Que odia a los animales? Es la verdad Ah, ¿tú también piensas así? Vamos, vamos No te estreses Nos vemos en la cena ¿Qué pasó cuando te fuiste? Pues nada Sé que hubo algo Estoy segura Dímelo No puedo esconderte nada No, no puedes Dímelo Nos tomamos de manos ¿Qué? De verdad lo hizo Te tomó de la mano Entonces, en verdad Él sostuvo tú ¿Qué? ¿Realmente van a estar juntos? Yo no lo creo Bien como sea Dime ¿Cómo te sentiste? Increíble Es tan emocionante Cariño Con el pasar del tiempo Te acercas mucho más A tu sueño No me vas a creer ¿Cuál es la chica Con la que está saliendo Tuje? Lo peor de lo peor Ni siquiera Parece que es la novia Sino una mesera Del hotel En serio, cariño En el momento En que la vi Todas mis sospechas Se fueron Publicaré nuestras fotos Para que puedas ver Las publicaré ahora mismo Las publicaré ahora mismo No hemos hablado ¿A qué escuela vas? No pude ir por un asunto familiar El año pasado Y esta vez Si todo va bien este año ¿Qué planeas estudiar? Quiero estudiar arte Oh, genial Yo no soy buena para las artes Me encantaría Creo que es un talento especial Qué suerte Gracias Yo tampoco Solo dibujo garabatos Habría fracasado en arte Si no fuera por Volkan Cierto Me hizo dibujarle todo Desde la primaria Hasta preparatoria Pero lo gracioso De la historia Es que las notas de Burak Fueron mejores que las mías ¿Y? ¿Qué hacen tus padres? ¿Quién es tu familia? ¿Por qué le preguntas eso, Chala? Deja de hacer preguntas tontas ¿Está mal? Al menos dime Cómo se conocieron Oh, sí Yo también quiero escuchar Esa historia Eh ¿Te gustaría responder eso, Asli? Está bien, lo haré Estaba saliendo de la pastelería Con un pastel Iba caminando por la calle Cuando Volkan apareció De repente frente a mí Casi me golpea Así que entré en pánico Y solté el pastel Y cayó sobre mi cabeza No lo creo Increíble Increíble Me hubiera vuelto loca Debes haber estado muy enojada Al principio lo estaba Pero Volkan Fue muy amable Y realmente educado Así que se bajó Y me preguntó Si estaba bien Entonces se ofreció A levantarme del suelo Así nos conocimos Qué romántico Pues sí Interesante Y como dicen El amor Comienza con peleas Es decir El suyo comenzó Con un accidente Pero Adiós Es decir Son Y Son 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 Él sabía que yo lo vería. Ella debe haber publicado la foto a propósito. Con permiso. ¿Por qué lo llama ahora? No aceptó su propuesta y todavía lo persigue. ¿Hola? Bien, Denise. ¿Tú cómo estás? Hoy no pudimos hablar. No quise saludarte cuando vi que tu novia estaba contigo. ¿En serio? Pensé que no lo habías hecho porque estabas con tu novio. Como sea, ¿por qué me llamas? Me gustaría verte. Hay cosas que me gustaría decirte. Estoy ocupado. No tenemos nada de qué hablar. Hablamos de todo y se acabó. Lo siento. Muy bien. Adiós. Demonios. ¿Nos vamos? Hoy tuve un día muy agotador. Yo igual. Ya nos vamos. Oiga, ¿puede traer la cuenta? Te agradezco por todo. Espero no haberte hecho daño de ninguna manera. No lo hiciste. Me alegra. Te pusieron muy incómoda de vez en cuando, nerviosa. Y realmente me molestó. No debimos hacerte pasar por esto. Quiero disculparme por todo. Mañana les diré que rompimos. Eda se enojará conmigo. Eda se enojará conmigo. Le agradaste mucho. También me agradó. Como sea. Entonces te debo una. Cuídate. Gracias. Cuídate tú también. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!